Hace unos días atrás, la Fuerza Aérea Argentina publicó los pliegos de condiciones particulares correspondientes a la licitación que tiene como objeto la construcción de un centro de instrucción en la 6ª Brigada Aérea, unidad emplazada en la ciudad bonaerense de Tandil. Las obras forman parte de la puesta a punto y construcción de infraestructura necesaria para que la Fuerza Aérea Argentina pueda operar a los cazas F-16 AMVM Fighting Falcon, sistema de armas que se incorporará en los próximos años. Conforme a la información que emana de la mencionada documentación, las obras para el nuevo centro de instrucción de la 6ª Brigada cuentan con un presupuesto oficial de 3.300 millones de dólares. El plazo de la obra es de 420 días corridos, una vez que se cumpla la adjudicación y se formalicen los primeros pasos contractuales. El contratista se hará cargo de la garantía de la obra por el periodo de un año a partir de la entrega de recepción provisoria. El nuevo centro de instrucción estará compuesto por un espacio central para instrucción de las aeronaves, dos aulas de instrucción teórica, dos aulas para instrucción de idiomas, biblioteca, oficina, sanitarios y pañol. Una vez finalizado, el edificio sumará a la infraestructura de la brigada un total de 2.070 m2. La disposición del centro de instrucción contará con un espacio central para la instrucción de práctica y servicios en una sola planta y un espacio para instrucción teórica y de idioma con locales complementarios en dos plantas. La superficie de la planta deberá ser de 1.740 m2, mientras que la planta contará con 330 m2. Las especificaciones técnicas detallan que la construcción constará de tres sectores diferenciados tanto por sus usos como por sus características arquitectónicas. Sector A, sector de instrucción teórico, desarrollado en dos plantas. Poseerá cuatro aulas, biblioteca de oficina, bar office, sanitarios masculinos y femeninos, hall de acceso y escalera. Sector B, destinado a la instrucción práctica. Sector C, de servicios para la instrucción práctica, se encuentra dentro del sector B. Este espacio es destinado a los servicios anexos de la nave central, contando con sanitarios, vestuario, pañol y sala de máquinas. La construcción de este centro de instrucción, así como la puesta a punto de otros sectores de la 6ta Brigada Aérea y de otras unidades, es uno de los hitos que deberá alcanzar la Fuercería Argentina para operar a los casas F-16. Pese a que se trata de aeronaves con un par de décadas de servicio, las mismas cuentan con sistemas y subsistemas altamente tecnificados y a la orden del día, por lo que será esencial que la Fuerza Aérea realice la inversión necesaria para atender este y otros requerimientos. La incorporación de los F-16 no solo es muy ansiada por las capacidades que brindará el sistema de armas a la Fuerza Aérea, sino también por los cambios drásticos que deberá introducir en la institución en lo que se refiere a su cultura organizacional. La llegada de los casas daneses es vista como una oportunidad para que la Fuerza Aérea dé el necesario salto hacia una nueva era, la cual deberá estar sostenida con los respectivos recursos humanos, materiales y presupuestarios si lo que se quiere es aprovechar este nuevo sistema de armas al máximo.